Fiesta de Santa María Magdalena El primer día después del sábado, estando todavía oscuro, fue María Magdalena al sepulcro y vio removida la piedra que lo cerraba. Echó a correr, llegó a la casa donde estaba Simón Pedro y el otro discípulo, a quien Jesús amaba, y les dijo, Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo habrán puesto. María se había quedado llorando junto al sepulcro de Jesús. Sin dejar de llorar, se asomó al sepulcro y vio dos ángeles vestidos de blanco, sentados en el lugar donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y el otro junto a los pies. Los ángeles le preguntaron, ¿Por qué estás llorando, mujer? Ella nos contestó, ¿Por qué se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo habrán puesto? Dicho esto, miró hacia atrás y vio a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús. Entonces él le dijo, Mujer, ¿Por qué estás llorando? ¿A quién buscas? Ella, creyendo que era el jardinero, le respondió, Señor, si tú te lo llevaste, dime dónde lo has puesto. Jesús le dijo, María. Ella se volvió y exclamó, Rabuní, que en hebreo significa maestro. Jesús le dijo, no me retengas, porque todavía no es su vida el Padre. Ve a decir a mis hermanos, subo a mi Padre y a su Padre, y a mi Dios y a su Dios. María Madalena se fue a ver a los discípulos y les anunció, he visto al Señor, y les contó lo que Jesús les había dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Celebramos hoy a Santa María Magdalena, a la que los santos padres llamó apóstol de los apóstoles, porque tuvo la dicha de comunicarles a ellos la resurrección de Jesucristo. De María Magdalena se han dicho las cosas más bellas y las más groseras. Se han escrito líneas sublimes y vulgares, intentando desfigurar a María Magdalena para negar la divinidad de Jesucristo. Le han atribuido un romance que no tiene ninguna base en los textos del Evangelio, y que no soporta a los oídos y a la inteligencia de cualquiera que se haya acercado al Señor. Sabemos de ella que el Señor la había liberado de siete demonios y que estuvo junto a él en el momento de su muerte. Esta multiplicación de visiones solo deja en claro una cosa. Hemos mirado a María Magdalena más como objeto de la imaginación del pueblo o de los guionistas del cine, que como una persona que desde las páginas de la Escritura nos comunica su mensaje. Se discute si ella es la mujer que ungió a Jesús en Betania y su relación con otras mujeres que aparecen en el Evangelio. De lo que no cabe duda es que formó parte del grupo de mujeres que acompañaron a Jesús y sus apóstoles en algunos momentos. Este video ha llegado a ustedes gracias a Campuzano Móvil, donde ofrecemos los servicios de desbloqueo, activación y reparación. Te activamos y reparamos el software de tu celular, tablet o computadora. Además, vendemos todo tipo de asesorios y recarga de todas las compañías. Vendemos tablets, celulares y computadoras. Estamos ubicados en la calle Sánchez Número 10, en el ensanche Altagracia de Herrera, teléfono 809-530-7327, con su administrador, Yatmaicor Campuzano. En el Evangelio se nos muestra el gran amor que María Magdalena sentía hacia Jesús. Su encuentro con Él había transformado totalmente su vida. María Magdalena es testigo de la muerte de Cristo y testigo de su resurrección. María Magdalena está ahí, al pie de la cruz, ahí donde los valientes hombres, los apóstoles, han huido detrás de sus miedos. Esta mujer, audaz y sencilla, en su arrojo, ha puesto sus ojos en el lugar preciso para ver, como tal vez nadie ha visto, la Pascua de Cristo. María se lanza a los pies del Señor, como queriendo retenerlo aquí en la tierra. Pero Jesús le comunica que ha de subir a los cielos. Su cuerpo se va a quedar entre nosotros de otra manera, en el sacramento de la Eucaristía, en los hermanos, especialmente los más necesitados, en su palabra, en su iglesia, en la oración. Ahí se podrá revivir ese diálogo del huerto una y mil veces, Jesús llamándonos por nuestro nombre y nosotros confesándolo como Señor y Maestro. La resurrección de Jesús nos abre una nueva dimensión para todos los hombres. Ahora podemos llamar Padre a Dios, pues se nos comunica la filiación divina. Si lo aceptamos con fe, Jesús asumió nuestra carne para comunicarnos la vida divina. María Magdalena intenta apresar la carne y Jesús le abre los ojos al nuevo horizonte de su existencia. Después le da el mandato de anunciarlo a los apóstoles. Si Jesús está vivo, cultivemos la relación con Él y no dejar de mirar a quien ha vencido la muerte y sabe de los cielos. Que el Señor los bendiga. La resurrección de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más. Ayúdanos a seguir creciendo. Suscríbete a este canal de YouTube. Activa la campana de notificaciones. Deja tu comentario. Dale me gusta. Y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia. Bendiciones.